La idea de la peregrinación es tener en cuenta y tener bien clara a quién visitas primero, ¿no? Sobre todo en un santuario. ¿Jesús o la Virgen María? ¿Quién es primero? Pues, por lógica, Jesús. Y, por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es visitar a Jesús, recomendarte con Él. Claro está, en principio, porque tenemos al Señor Jesús sacramentado en el altar. Y, claro, la Virgen la tenemos arriba y, claro, por lógica, después referirnos o dirigirnos a la Virgen. Que me parece importante. Ahora, a ver, otro de los aspectos que me parece importante remarcar, y creo que hay una gran confusión en las peregrinaciones, sobre todo marianas, en Cochabamba, Quillacollo, es el tema de las piedras. No confundamos, ¿eh? Hay mucha gente que confunde que la Iglesia, que no. La Iglesia en ningún momento dice que vete a sacar piedras y llévatelas a tu casa. ¿Qué significa esto? ¿Significa lo otro? No. La Iglesia no recomienda nada en este aspecto. Pero, ¿de dónde viene esto? Primero, viene desde un aspecto tradicional, o llamaríamos también de otra forma, ¿no? Religiosidad popular. ¿Y qué sentido tiene esta tradición de la religiosidad popular? Primero, tiene de que nosotros llevamos la piedra a casa, claro, es un lugar bendecido, porque el lugar del Calvario, donde la Virgen se apareció, es un lugar bendito, yo me llevo algo como una prenda, es como si yo me estuviera llevando algo bendecido, me lo llevo a casa, y de alguna manera este objeto, o piedra, o qué sé yo, que está bendecido, me ayuda espiritualmente, y con la confianza que yo le doy también, bendice también mi trabajo y todo lo que hago, ¿ya? Y me sirve para las cosas urgentes. Pero, hay otra tendencia de entender este llevar las piedras. Parece que algunos piensan que llevar la piedra del Calvario me va a dar suerte. No. El cristiano no vive de la suerte, vive de la bendición de Dios. Utiliza los medios sencillos y posibles que tiene que tener. Repito, como llevarte algo bendito, sea una piedra, sea un objeto del Calvario, qué sé yo, que hagamos bendecir en el altar de la Virgen. Yo diría en este sentido, ¿no?, que es importante. Ahora, vuelvo a remarcar, tengamos claro a lo que estamos haciendo. Segundo, no nos desviemos de nuestro propósito, en principio. Segundo, si vas a peregrinar, prepárate antes, con la oración, informándote a dónde vas y por qué vas. Y por último, ten en cuenta estas recomendaciones, ¿no? La vela no es más importante que la Virgen, la piedra no es más importante que la Virgen. Tú debes venir primero al Señor y acercarte a Él a través de la Santa Misa. Comulgar, y si es posible antes de esto, confesarte, que ese debería ser el propósito.